Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo muy cortito donde vamos a analizar la nueva crema para el contorno de labios de la gama Regen Skin de Mercadona. Me habéis escrito un montón sobre ella para que hiciese vídeo porque hay muchas y muy buenas opiniones en todos los sitios. Así que nada, vamos a ver qué tiene esta crema. Se trata de una crema de textura untuosa, más bien tipo bálsamo, y está indicada para pieles normales, secas y muy secas. Y de Mercadona la destaca por su alto poder antioxidante y regenerador gracias a su fórmula con licopeno. Así que aquí ya se me disparó el radar y fui a ver porque el fabricante es cosmética natural de licopeno, que igual recordaréis son los mismos del famosísimo aceite de licopeno de Mercadona. Bueno, cuesta 4,50, incluye 15 ml, puede usarse de día y de noche y caduca a los 12 meses abierto. Cuando hice el vídeo sobre el aceite de licopeno de Mercadona, allí lo comparaba con otro producto que comercializa el mismo laboratorio bajo su propia marca. Así que lógicamente fui a la web del fabricante a ver si tenían en este caso un producto parecido. Y efectivamente, tienen un contorno de labios de licopeno bajo su marca Licole. En la foto lo he puesto más grande para que se vea bien, pero contiene exactamente la misma cantidad de 15 ml, solamente que su precio ronda los 20 euros. Así que lógicamente teníamos que ver si se trata del mismo producto. Bueno, la lista de ingredientes ya os digo que es exactamente la misma para los dos. Los ingredientes están exactamente en el mismo orden. Y es verdad que solamente viendo la lista de ingredientes no podemos saber las proporciones. Pero vaya, podemos hacernos la idea más o menos si son parecidos o no. Cuando hablé del aceite de licopeno, mi punto de vista era que en realidad se trataba de una mezcla de aceites entre los que muy en poca cantidad estaba el licopeno. Que digo otra vez, no es que sea un mal producto, pero yo sentí que había comprado otra cosa. Es una de las razones por las que ahora hago este tipo de vídeos, para saber lo que contiene realmente y si merece la pena con el precio. Y en el caso de este bálsamo ya me esperaba que tuviera más cosas, además del licopeno y efectivamente del total de 27 ingredientes, el licopeno nos lo encontramos en el puesto 14. Y vemos que en mucha mayor proporción lo que contiene es aceite de jojoba, aceite de macadamia, aceite de almendras dulces y vitamina E. Y qué casualidad que todos estos estaban también en el aceite del licopeno. Así que claro, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la proporción del licopeno? No he conseguido encontrar esta información en ningún sitio y contacté al laboratorio y no me han contestado. Si me confirman algo después de subir el vídeo, lo actualizaré en el post en trendisima.com, donde tenéis toda la información, así que os dejaré el link abajo. Como siempre, vamos a buscar ingredientes que nos ayuden a hacernos una idea de las cantidades. Y lógicamente, lo primero que pasa es que se nos va la vista al perfume. Que es que encima, como está en rojo, llama muchísimo la atención. Y como sabéis, suele usarse como ingrediente de corte, porque ya sabemos que no puede ir en más de un 1%. Y podemos pensar, ah bueno, pues no está mal, porque antes está la cafeína, el feroxietalol, el alcohol, etc. Pero en este caso no nos vale, porque el truco está en que los fabricantes tienen que listar los ingredientes por orden hasta que llegan a la proporción del 1%. Una vez estamos en ese 1% o menos, esto ya es jauja y pueden ordenarlos como más les convenga. Por eso muchas veces vemos muchos ingredientes buenos o interesantes o que son más caros, todos juntos ahí apelotonados porque puede dar la impresión de que tiene más cantidad cuando no es así. Y yo creo que es lo que está pasando aquí, porque hay ingredientes por delante del perfume que sabemos cierto que tampoco pueden estar en más de un 1%. Así que yo creo que incluso antes de la vitamina E o por ahí ya estábamos en el 1. Y es más o menos lo que debe contener de licopeno. Pero bueno, vamos con la tabla de análisis. Y he pensado que en este caso sería útil compararlo con el aceite de licopeno, ya que como hemos visto tienen en común gran parte de los principios activos. Así que lógicamente vemos los comedogénicos y la mala secia por los aceites que contienen. El perfume y en el bálsamo contiene otra fragancia que es un alcohol aromático que además está en la lista de alérgenos y por eso salen esos dos también en rojo. Vemos que tiene como beneficios antienvejecimiento, antioxidante, hidratante, suavizantes y calmantes. Por todos los aceites que contiene. Así que tenemos esta crema para el contorno de ojos que si no es la misma es muy similar a la de licolé, que es mucho más cara. Pero creo que vale la pena compararlo con el aceite de licopeno. Porque en mi opinión es un poco como comparar un huevo frito o en tortilla. Los dos lo más importante es el huevo. Uno igual lleva un poquito más de sal o de aceite que el otro, pero en esencia son lo mismo. Y en este caso uno es en formato bálsamo y el otro es un aceite. Sabiendo que son tan parecidos, ¿merece la pena comprar este contorno de labios? Pues en fin, viendo que en esencia son básicamente lo mismo y que si hacemos la cuenta cuesta casi el doble que el aceite de licopeno, vosotras me diréis. Sobre todo porque si ya tenemos el aceite de licopeno podemos usarlo sin problema en el contorno de labios. Incluso podemos mezclar unas gotitas con nuestra hidratante si preferimos esa textura de crema. Yo la verdad es que no encuentro una gran diferencia que justifique comprar el contorno. Ahora, me habéis preguntado, ¿se puede usar este contorno de labios en otras zonas y sobre todo en el contorno de ojos? A ver, para el resto de la cara la verdad es que yo no veo por qué no. Y esto ya sabéis que es mi opinión. Y de hecho la marca Licolé vende una crema para toda la cara de licopeno que tiene una composición prácticamente muy parecida. Y también vende un contorno de ojos muy similar. Ahora bien, y repito, esta es mi opinión que yo no soy nadie. Pero yo no la utilizaría para el contorno de ojos porque contiene alérgenos, alcohol que nos puede resecar la piel y sobre todo, al igual que el aceite de licopeno, contiene perfumes. Y la piel de esta zona suele ser más sensible y más frágil. Y no le suele gustar este tipo de ingredientes. Así que yo no me arriesgaría porque además, si tenemos problemas de ojeras o bolsas, lo mejor es buscar un contorno que tenga ingredientes específicos para este tipo de problemas. Bueno, pues nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil para saber más sobre esta crema. Os recuerdo que en trendisima.com os voy contando todas las novedades, que hay muchos más análisis de muchos más productos, no solo del mundo mercadona. Y como siempre, muchísimas gracias por verme. Si os ha gustado, acordaos de darme un like, por favor. Os mando un beso muy fuerte para los que os suscribís y me comentáis. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!